Pues, ¿qué creen? Que se nos sacabó el gas en la casa, entonces nos va a tocar calentar la comida humildemente. Que ya nos andaba del hambre, entonces fuimos a calentar la comida de la estufa, aprendimos la estufa. ¿Y cuál estufa nunca aprendió? Pues sacabó el gas, entonces rápido fuimos a prender el lumbre, fuimos a prender el fogón. Y eso en que no se nos complica nada aquí sin mamá. Como mi hermano acababa de llegar de trabajar, pues ya tenía hambre, entonces rápido prendió la lumbre, puso las cazuelas. El día de hoy comimos papas con guava y sopita así bien rica de... Ni tan humildemente, porque dicen que la comida al fuego, la comida de la leña es la más sabrosa del mundo. ¿Cómo ven? Oh, ¿y qué creen? Y una seguidora vio que traía unas almohadas bien rompidas y bien viejas. Dijo, no Beto, te voy a mandar unas almohadas para que duermas bien. Ya ven que a mí me encanta dormir, ven lo que me la paso todo el día dormido. Entonces una seguidora me mandó unas almohadas. Madreja Jessica, te mando saludos. ¿Quién recuerda que les dije que ya le iba a poner atención a mi jardín? Porque recuerden que SoyBeto05 nació haciendo videos de jardinería. Pues el día de hoy le voy a echar mi mano santa a estos rosales. Ya los tengo muy abandonados, muy secos. Ya saben cómo son los rosales, medio delicados. Lo que le voy a hacer a estos rosales es que los voy a cambiar de lugar. Los tengo en unas llantas, estas son macetas recicladas para cuidar el mundo, ya saben. Para no tener muchas llantas regadas voy a poner la fila de llantas en un solo lugar, en una sola parte de mi patio. Entonces para no tener tanta llanta con plantas regadas, para que se vea chido y ordenado, las voy a poner en un solo lugar todas las llantas. Lo primero que vamos a hacer es limpiar la llanta que voy a ocupar. Le voy a quitar todas las plantas secas, la planta que se me murió y todo. También le voy a quitar toda la hierba que le creció, toda la hierba que no sirva. Pues esta es la llanta que vamos a trasplantar, este rosal. Miren, hasta una suculenta me viene encontrando por acá y hasta nació con un pedacito. Miren, así nacen las suculentas, eches un pedacito y te crece una planta nueva, así que tip. Principalmente cuando puse este rosal en esta llanta, puse dos rosales, dos rosas, este rosal es rosa. Puse dos, pero uno se me murió y nada más sobrevivió uno. A ver si me sobrevive este también cuando lo cambie. Ya sé que esta no es la mejor manera de arrancar un rosal desde abajo. Tienes que meter una palita y sacarla lo menos posible de lastimarle la raíz. Yo lo hice a lo burro, a lo menso, jalé el rosal, pero hasta ahorita me arrepiento, a ver si no se me seca. Hasta ahorita viendo el video me da un estrés extremo de que como arranque el rosal, a ver si no se me muere. Pero esperemos, no ya saben que yo tengo manos santas, manos mágicas para las plantas. Y pase lo que pase, a mí ninguna planta se me muere. Que porque dicen cuando se te dan las plantas es porque tienes buena mano y cuando se te mueren es porque no tienes buena mano. Y yo tengo buena mano, entonces porque todas las plantas se me dan, ninguna se me muere. No obviamente una que otra si se me muere, verdad, pero casi todas se me dan. La otra llanta abandonada que tengo por allá, pues voy a hacerle espacio al rosal. Ahora le voy a quitar tantita tierra a la llanta para entrar el nuevo rosal ahí para que se acomode chido. Pues le voy a hacer un huequito a la llanta y voy a tratar de meter todas las raíces lo más posible, más acomodado que se pueda. Y como Dios me dio a entender, voy a trasplantar el rosal. Como Dios me dio a entender, hagan todo, ya saben. Ten mucho cuidado porque les digo que los rosales son muy difíciles para que te sobrevivan. Así que ten cuidado, trasplantalos con amor porque también las plantas sienten, ¿eh? Cántales una canción y todo eso. No, pídele a Dios para que los rosales cuando los trasplantes te sobrevivan, te peguen porque son difíciles. Los cuidados son que los rosales son de sol. Así es, para que te floreen, échalas en sol. Ponlas en sol, que les dé todo el sol para que te echen unas lindas rosas y muy bonitas. Pero bueno, si te gustó el video, dale like, sígueme, comenta si quieres un video. Adiós, se bañan. Así quedó el rosal. Nos vemos en segunda parte.